No te asombres si una noche Entra a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas malo que eso muy bien, ya lo sé Hay que bailarla Susana también un poquito Me van a odiar Me encanta ese Me enloquece, me enloquece esa canción Es una cosa fabulosa